Junto con toda esta información que os estamos dando en todos los vídeos de YouTube, este vídeo de la práctica, la propia información de la barrera que está registrada en el Atlas de Barreras, lo que queremos es que podáis hacer una práctica desde casa. Ahora, pues, estamos confinados o en un futuro simplemente porque queráis hacer una práctica antes de salir a campo y manejar mejor la barrio tracker antes de llegar a campo. ¿Qué habría que hacer? Pues, hay que coger las fotos, hay que hacer el registro con el teléfono. Bien, cuando estamos en campo, ¿cómo hacemos el registro? Pues, hacemos directamente la foto. Nos podemos encontrar que vamos a campo, hacemos la foto y se nos ha olvidado registrar sobre la marcha la información con la barrio tracker. Bueno, pues, de esta manera podéis ver que podéis elegir la foto de vuestro dispositivo directamente. Que podéis hacerle a las malas una foto directamente a la pantalla de este curso donde estáis viendo ahora mismo ahí la barrera, ¿no? Con el Google Earth. Que podéis descargar la foto de internet. Que hay otras personas que directamente lo descargan de internet. Hacéis todo el registro con toda la información y llegáis al punto de la ubicación. ¿Qué pasa en campo? Es muy habitual que no tengamos datos o que tengamos pero no ubique bien nuestra posición. Bueno, pues, lo que queremos con esto es que vosotros veáis y trabajéis con el mapa para que veáis que podéis corregir las ubicaciones y podéis colocar la situación correcta en el mapa. De hecho, es que os vamos a facilitar estos puntos, ¿vale? Este punto que es el punto correcto de los azudes para que corrijáis nuestra ubicación. Nosotros tenemos aquí dos que están mal ubicados. Bueno, pues, os vamos a facilitar esta ubicación para que podáis poner las coordenadas de forma correcta, ¿vale? Eso irá adjunto en la descripción del vídeo y en el email que os enviará la Universidad de Burgos, ECO CREALAD, ¿no? Los directores de este curso. Entonces, queremos que subáis el registro y muy, muy, muy importante, por favor, esto es súper importante porque hay muchísimos participantes en este curso. Cualquier persona o en el futuro que quiera ver este vídeo, que vea este vídeo y quiera hacer esta práctica, muy importante que subáis en el campo de comentarios una palabra clave, que es Ríos con Vida. Porque tenemos 600 personas ahora mismo en el curso. Si de repente aparecen 600 registros en el mismo punto, o sea, es una locura. De esta forma, las personas que se encargan de gestionar la base de datos pueden eliminar, pues, de los 600, al menos 599, ¿no? Que solo quede un solo registro corregido en ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues, hasta aquí la práctica con la Barrier Tracker. Esperamos que os haya gustado, esperamos que llevéis a cabo la práctica, que subáis las barreras y que corrijáis esos registros que nosotros, pues, ubicamos de forma incorrecta en el mapa. Bueno, cualquier duda que tengáis, pues, podéis escribirnos directamente o quizás lo mejor sería escribir a la dirección del curso y que ellos nos remitan todas las preguntas para que podamos ir respondiendo o bien a través de unos vídeos o a través de un email, como el formato que sea más adecuado en función de la pregunta. Y, bueno, pues, os animamos a que cuando termine la cuarentena salgáis al río con la Barrier Tracker, que os acordáis, os acordéis que está esta herramienta y cuando veáis algo que no parezca que esté correcto en el río, que lo subáis, que al final todos, gotita a gotita, podemos mejorar mucho la información sobre nuestros ríos y la información sobre la fragmentación fluvial de los ríos a nivel europeo. Os agradecemos muchísimo vuestra paciencia, vuestro interés y nos vemos en el río. Gracias.